Hola, antes de empezar, quisiera agradecerles muchísimo por sus comentarios, los leo todos, pero actualmente estoy recopilando información por todas partes, para subir videos y salvar el canal, a la menor oportunidad te responderé, y de nuevo les agradezco muchísimo por sus comentarios, si quieres ayudarme a salvar este canal, mira cualquiera de mis videos, solamente por 20 segundos, me ayudaría muchísimo. En esta ocasión te presento una variante de 5 pesos en conmemoración de Vicente Guerrero, donde podemos ver varios elementos, entre estos podemos ver que en la parte de arriba se encuentra su valor monetario de 5 pesos, la secamoo, y su año de acuñación de 1976, la variante se encuentra en este año de 1976, este año se puede ver en esta zona del lado izquierdo, y existieron dos estilos diferentes para acuñar este mismo año, este es el estilo clásico, sus líneas y sus números son mucho más cuadrados, mucho más rectos, a este año se le conoce como fecha larga, y en esta otra imagen podemos ver la variante, donde notamos que el año y sus números son más circulares, pareciera que los números están más alegres, a este estilo se le conoce fecha corta o pequeña, y este estilo se puede ver mucho más marcado, en el número 6 de cada año, aquí podemos ver un 6 cuadrado, que pertenece a la fecha larga, y en esta otra imagen podemos ver el 6 circular, que resulta ser la variante conocida como fecha corta o pequeña, lo mejor de todo resulta ser, que esta variante pertenece a uno de los ejemplares mexicanos, de 5 pesos, más grandes que jamás se hayan acuñado, porque tiene un diámetro de 33 milímetros, y un peso de 14 gramos, 33 milímetros, para una moneda, es un tamaño muy, pero muy grande, entre otros datos, también podemos mencionar, que fueron acuñadas, del año de 1971, hasta el año de 1978, y está fabricada, en un 75% de cobre, y un 25% de níquel, el número acuñado, para esta variante, de fecha corta, o pequeña, fue, de más, de 26 millones, una cantidad, muy impresionante, pues muchísimas gracias amigos, por ver el video, toda moneda mexicana, de 5 pesos, tiene un valor, yo soy su amigo Machine Black One, y nos vemos pronto, en un siguiente video, hasta la próxima, y buenas noches.